Feliz Día de las Madres, mamita bella y hermosa. Estoy muy feliz porque hoy celebramos que tengo la mejor mamá del mundo. Me siento muy orgullosa de ser tu hija, me siento muy feliz de que seas mi madre. Me siento privilegiada, siento que ser tu hija es un don que me dio Dios, es un privilegio que me dio Dios de que tú seas mi madre. Nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, todos siempre están contigo, mami. Tú no estás sola porque tus hijos te aman, tus nietos te adoran, mi amor. Así que eres una mujer bendecida porque todos a tu alrededor siempre te demuestran que te aman. No importa lo difícil que sea un día, tú sabes que siempre vas a contar con nosotros, en las buenas y en las malas. Que tú no estás sola, que tienes gente que te respalda. Pase lo que pase, siempre puedes contar con nosotros, mami. Te amo, mi amor, y que hoy la pases muy contenta. Hoy no tendrás la super fiesta y la super celebración, pero tú sabes que para tus hijos tú eres importante y que hicieron algo lindo para ti hoy para demostrártelo. Que la distancia no los puede separar, que nuestros corazones laten juntos, que estamos juntos, mi amor, y que te amamos. Y no sabíamos de qué otra forma demostrárselo con estos lindos videos que organizamos para ti. Hola, mi amor hermoso. Feliz día de la mamita hermosa, preciosa. Hace 35 años Dios me dio la bendición de conocerte y de ser el hijo más amado del mundo. Te amo mucho, que tengas un día espectacular. Recuerda que este tema del virus es una prueba de Dios para que nos unamos más y estemos más pendientes los unos de los otros, perdonando, siendo mejores personas. Te amo mucho, felicitaciones por demostrarnos y siempre ser el ejemplo para todos. En esta época donde todo el mundo está en la casa quejándose y eso, tú estás juiciosa, saliendo adelante, berraca, que desgraciadamente te tocó solita, pero tú eres una berraca. Y es por eso que la admiramos tanto y le tenemos tanto orgullo por ti, mi amor. No te olvides que te amo mucho con el corazón, que eres la luz de mis ojos. Te mando un abrazo, bendiciones y pronto vas a estar acá conmigo y te llevo a celebrar. Fuera de la ciudad donde tú quieras comer bien, delicioso y a pasear. Te amo, mi vida hermosa, bendiciones. Muchos besitos y que Dios nos siga bendiciendo mucho más este año porque recuerda que ese es el año de nosotros. Te amo. Hola, mi amor. Mamita, feliz día de la madre. Espero que estés muy bien. Vas a tener un día lindo, mami, porque Dios te ama, porque Dios nos ama y porque yo sé que vas a sentir que el amor de nosotros desde nuestro sitio va a llegar a ti porque necesitamos que sientas que eres lo más importante que tenemos, que sientas todo lo que es para nosotros, mami, es la bendición más grande que Dios nos dio. Además, eres, para nosotros has sido el ejemplo del amor de Dios. Para mí, tú eres una mujer maravillosa, mami, un ser humano increíble, una persona capaz de perdonar, olvidar, dar amor incondicional. Mami, en serio que me siento orgullosa de ti en todos los aspectos. Te admiro como mujer, te admiro como mamá, te admiro como profesional, te admiro como amiga. Mami, eres increíble y en serio que te amamos, te amamos demasiado, madre. Nunca olvides que tus hijos te aman, te agradecen todo lo que has hecho por nosotros, porque hoy somos lo que somos gracias a ti. Nunca olvides que eres la razón de mi vida. Ay, madre, ¿por dónde empiezo? Mira, para empezar, te extraño muchísimo, mamá, como no te alcanzas a imaginar. Después, eres de las mujeres que más amo en esta tierra, y eso nadie ni nada lo cambia, madre. Este, yo creo que mis mejores años de vida, en estos casi 17 años que llevo viviendo, gracias a Dios, han sido contigo, madre. Te amamos. Feliz día de hoy, mamá. Hola, mamá, espero que te estés cuidando mucho, que estés muy feliz porque te amamos mucho toda la familia. Si tú lo sabes... Mamá, 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 mamá Buenos días, buenos días, Dios me la bendiga, que la esté pasando muy contenta, espero que este día de la madre, aunque está solita, esté muy contenta porque sabe que todos la queremos mucho, nos hace mucha falta, esperamos tenerla muy pronto por acá, de regreso con nosotros para consentirla como se merece y que no esté solita, le mandamos un abrazo y como dice la frase, madres pueden tomar el lugar de todos, pero todos no pueden tomar el lugar de una madre, y eso es usted para mí, como una madre, como una mamá, como mi segunda mamá, un beso y un abrazo, chao, chao. Hola señora Bima, pasaba por acá para darle un saludo del día de la madre y desearle un excelente día, chao. Hola señora Bima, hola señora Bima, ¿cómo estás? Deseándole un hermoso día, aquí calentándonos igual también. Uf, qué sofoco. Y nada, deseándole un muy muy feliz día de las mamitas, la adoramos con todo nuestro corazón. Somos todos una familia y estamos dándole un fuerte abrazo desde la distancia. La distancia no es nada comparado con el sentimiento que tenemos ahoritica, todos unidos saludándonos en este día tan hermoso de la madre. Felicitaciones, señora Bima, por una familia tan hermosa que ha construido. La felicito y que sigamos celebrando muchos, muchos, muchos años más de las madres. Gracias por esa energía tan linda que nos imprime siempre a todos, por sus sabios consejos que siempre iluminan a esta, a su familia. La adoramos con todo nuestro corazón. Feliz día de la madre para la mejor mamá del mundo.